Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oliverio Garelli, bienvenidos a mi canal de decoración Oliverio Garelli TV y hoy, como cada martes, me acompaña mi amiga Denise Sori. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, también, gracias a Dios. ¿Qué nos tienes el día de hoy? El día de hoy vamos a ver una casa con interior multicolor. Ok. ¡Comenzamos! Denise, uno de los problemas más grandes a los que me enfrento es... A que uno se atreva a poner colores extraños en habitaciones y salas y cosas raras. Exacto. No, 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 no nos aventamos, la verdad. O sea, queremos que sea algo que no vaya a pasar de moda, que luego no te enfade verlo tan seguido. Y siento que los colores a veces pueden pasar. Pero es que el hecho de poner color en un interior no quiere decir... Los colores no han pasado de moda en siglos. Sí, sí, nos da mucho miedo, la verdad, sinceramente. Quiero mostrarles el día de hoy uno de mis proyectos favoritos en mi carrera como diseñador de interior. Vamos a ver la primera fotografía. Ok. ¿Qué tal? ¡Color! 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 ¡Qué bonito te quedó! ¿Te gusta? ¡Me encantó! ¡Ve! ¡Ese tapete! ¡Wow! ¿Quieres que te platique el proceso? A ver... Este cliente es un cliente a quien yo ya había atendido en una casa anterior, la cual era de un estilo muy clásico. Cuando decidió mudarse, decidió mudarse a una casa de estilo contemporáneo y dijo... Ok. Ya no quiero nada clásico, quiero que mi nueva casa sea contemporánea. ¡Va! Quiero color, quiero lila, negro, azul, celeste... ¡No, me muero! ¡Turquesa! ¡Ese fue el reto! Es que me lo dices, o sea, si me lo platicas... Sí. ...no me lo imaginaría tan padre como está. Pero mira cómo quedó. No quedó divina. Por lo primero que empezamos fue que quería unos sofás en color blanco, marfil, hueso. Eso ya lo teníamos. Perfecto. Aquí vemos los dos sofás de tres plazos. Muy bonito. En color marfil. Pero luego, ¿cómo es que íbamos a meter el color? Bueno, pues anduvimos viendo tiendas, anduvimos viendo accesorios y encontramos ese tapete maravilloso. ¡Qué bonito! El cual mi cliente y yo quedamos enamorados. Pues claro, los dos colores. Y entró el tapete. Ok. Y sobre el tapete se desarrolló el resto de la área. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Bueno, aquí vemos dos sillones individuales en un terciopelo en color celeste. Dos taburetes cuadrados también en color lila, en un mini color lila. Y el cuadro, un cuadro de Caros Emilio Ramés. Hermoso. De editor mexicano Caros Emilio Ramés. Me encanta la mesa. Que fue ordenado dándole la paleta de colores que estábamos utilizando. ¡Qué bonito quedó! Entonces, como ves, fue todo un éxito. Me encantó la mesa porque es transparente. Transparente. Y puede lucir muy bien en su tapete. No podíamos tapar ese tapete. Entonces decidimos que la mesa fuera transparente. Aquí desde este ángulo podemos ver el cuadro de la pintora Águila Recio. Un cuadro contemporáneo también. Muy bonito. Y vemos estos candiles de aluminio, muy contemporáneos también. Y cómo esta casa, que tiene esta área social de doble altura además. Y si puedes ver con una gran cantidad de luz natural. Lo que hace que los colores se potencialicen. Oye, y dime algo, ¿también acordaste este comedor? El comedor. Aquí vemos una fotografía del comedor. A ver. ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué bonitas sillas! O sea, ese tapiz, Oliverio, realmente luce demasiado. Combina con la base. Sí. Estas sillas están tapizadas con un textil que tiene puntos. Puntitos negros. Puntitos blancos y negros. ¡Qué bonito! Que forman como estas figuras psicodélicas. ¡Qué bonito! Y el cuadro también estuvo como que planeado para esto, ¿o no? El cuadro también se ordenó. Es un cuadro del pintor Carlos Emilio Ramés. En el que puedes ver unos cascabeles. Bueno, el cuadro está precioso. El cuadro es bellísimo. Y quiero que veas un detalle. Oye, este tapete en color negro que hace una ilusión. ¿La de las patas de las sillas? Las patas de las sillas son negras. ¿Y qué parece? Como que están flotando. Pareciera que las sillas están flotando. Están flotando. ¿Por qué no las ves? ¡Qué bonito! De verdad, te quedó. Quiero que veas, regresándonos a la sala, los cojines que son también en color blanco con negro con un tapiz clásico. Muy bonito. ¿Ves la combinación? Me encantaron. Que aunque este ambiente es totalmente contemporáneo, estos cojines no se ven fuera de lugar. No, no, no. Quedaron súper bien. El resto del mobiliario en color blanco, las mesas laterales, la mesa bufetera, lo cual hace también que aunque son muebles de gran escala, no se vean atorados, no se vean voluminosos. Claro, definitivamente creo que es un proyecto que si me lo hubieras platicado, no lo hubiera entendido. Sí, claro, imagínate que te diga, oye, ¿de qué color es tu sala? Incluso ni siquiera que me gustan. Morado, verde, negro. Tengo lila, azul, negro y luego tapices de bolitas blanco con negro y dices, Dios. No, pues si te imaginas un caos. Una capirotada. Y se ve hermoso. De verdad te felicito porque creo que es un trabajo que hiciste con los colores que tu clienta quería y se logró hermosísimo. ¿Y qué es lo que aprendimos de esto? Que no hay que tenerle miedo al color, ¿estás de acuerdo? Sí. Mira, en esta fotografía del bar que está al lado de la sala. Ok. ¿Qué tal? El tapetito. El tapete es increíble, combinado con negro y blanco y ve el detalle del diseño del bar. El barecito. Cómo combina con lo geométrico de los cojines de los silloncitos cerraduras. Todo está abierto, o sea, tú desde la sala puedes ver esta área, desde la sala puedes ver el comedor. Entiéndeme que desde la entrada dominas la sala, el comedor. El bar, por lo tanto disfrutas todo el mobiliario. Claro. Qué bonito te quedó. Claro. Me encantó, de verdad te felicito. Entonces, señoras, señores, no hay que tener miedo al color. No, color, color, color. Y si a ustedes les gustó este episodio y no quieren perderse el próximo martes, pues suscríbanse a mi canal dando clic en el botoncito rojo y dando clic a... La campanita. Para las notificaciones de los nuevos episodios. Y quiero agradecerte, Denise, por haberme acompañado el día de hoy a comentar este episodio. Gracias a ti por haberme invitado, me encanta estar aquí con ustedes. Y no quiero irme sin antes recordarles, cultivemos nuestra belleza interior para que este mundo sea cada día mejor. Adiós. Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Oliverio Garelli. Bienvenidos a mi canal de decoración Oliverio Garelli TV. El día de hoy se encuentra conmigo mi amiga Denise Sori. Hola, Denise, ¿cómo estás? Muy bien, no, no. Y no, parece que chingito me la muerto así. Es que ya no sé ni qué hacer. Ay, no, 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 bien. Se me olvidó moverla. Perdón, perdón. Ya. Va, otra vez. Ya. No, 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 no ¡Gracias!